y no me pude resistir, así vamos, así vamos, aprovechando, y bueno pues aquí está nuestro nuestro ticket hola chicas y chicos, hoy llegamos ya a hacer la despensa mensual de agosto, la verdad es que el mes de julio no la hicimos porque gracias a dios salimos con lo que teníamos pero ahorita pues ya, ya toca, ahorita les muestro a ver qué es lo que vamos a comprar a ver voy a ir tachando qué es lo que ya llevo el talco para beber el agua ahora vamos a ver si hay jabón ahora sí hay jabón neutro 66 ahora vamos a ver el jabón para manos, a ver cuál, cuál conviene sí pero ah, desodorante, uno o dos uno vamos a ver dos dos desodorantes a ver, ahora vamos a ver ay, qué suavite yo creo que estos a ver, para la ropa de la baby creo que estos a ver, dos para el baño aquí está a ver, ahora vamos a ver las toallitas digo, las bolsas esta yo creo esta vamos a llevar sal tuni de esos tuni vamos a llevar cinco cinco tunis arroz así vamos así vamos ahora vamos a buscar el frijol y el ese quién no sí 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 aprovechando ay mi amor ¿te gusta? ¿sí? eso se acabó maneja, maneja, maneja ¿sí? aquí mi niña te está ayudando a pasarme las cosas pásame los pies gracias otro mira, te estoy y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pásame otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pásame una hopingma! ¡Gracias! 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 Mas, тогда pe knew ¡Ya! A ver Sácalo. Ahí está. Ya. 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 A ver. Ahora lo dejé. Aquí. Aquí. Vamos. Ya lo? Ya. Yaiale. Na Earlyysp Niger. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Me estuvo ayudando a sacar todas las cosas de las bolsas y me las pasó y las estaba poniendo en la mesa. Hoy ya es al día siguiente de cuando fuimos a la despensa porque ese día llegamos tarde. Ayer llegamos tarde de la despensa porque pasamos con mi mamá porque nos invitó a comer pozole. Y bueno, algunas personas saben que es la comida que a mí me gusta, es mi preferida y no me pude resistir. La verdad estuvo muy muy bueno. Me comí dos platos con pozole. Bueno, muy muy delicioso. Y bueno pues les voy a mostrar lo que compramos en este mes de agosto. Es la despensa mensual. Agradecemos por un mes más porque Dios nos nos da, Dios nos provee con estos alimentos. Y bueno, pues siempre agradeciendo por lo poco o lo mucho que podamos comprar para nuestra despensa. Gracias a Dios el mes de julio no fuimos como tal a una despensa porque algunos productos nos duraron todavía un poquito más de tiempo del mes. Pero ahora sí ya no quisimos esperar más para ir de una vez y traer lo que nos hacía falta y lo que necesitamos. Y bueno pues les voy a platicar lo que lo que compramos en Walmart. Esta despensa fue hecha en el Walmart que está en el Rosario. En el Walmart, está en el Walmart de la Ciudad de México. Y bueno, les voy a mostrar a ver este para que vean lo que lo que compramos. Y bueno pues por aquí está el pino que es un olor, bueno el olor tradicional, un paquete de cuatro rollos, un pino de, ¿de qué aroma es este? Pues nada más dice así, marino. Y bueno, pues nada más dice así, marino. Y bueno, pues nada más dice, marino. Y bueno, pues nada más dice, marino. Para lavar la ropa, varnish en polvo, varnish en líquido, carisma, suavizante para telas, nuestro jabón el preferido, ya nos ha encantado el jabón foca. También vinagre, totopos para hacer chilaquiles, jabón líquido para manos, jabón de multiusos, jabón en polvo, ya les había dicho creo que el sote, jabón, este shampoo, azúcar mascabado, frijol, arroz, sal. Esta sal es la que a nosotros pues nos han recomendado y pues sal, sabe bien. Bolsitas para la basura, bueno frijol, arroz, crema de almendra, crema de almendra, chiles, bueno no, adobo. Chipotle molido, chipotle molido, gallitas marías, este vía en gotas, ajo en polvo, una botana, este atún, este que se los recomiendo un buen. La verdad es que es un aroma que a mi me encanta. Este, 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 unas pastillitas para el WC, jabón neutro, corporal, talco, yo no le pongo talco a mi hija pero esto lo necesito para una actividad con mi, con mi niña. Crema para peinar, unas calcetitas para lavar los trastes, una fibra y estas plastilinas para mi bebé y el agua. Y bueno pues estas fueron todas las compras, la despensa mensual de agosto y bueno pues muy agradecidas por, porque un mes más pudimos hacer la compra. Y bueno pues aquí está nuestro, nuestro ticket y nos gastamos dos mil quinientos dieciocho. Es mucho para poco, pero bueno, no importa, para eso trabajamos, ¿no? Bueno yo no, todavía no. Bueno, este, dos mil quinientos dieciocho que nos gastamos en este mes y pues siempre usando los productos como se debe, cuidarlos, porque ahora que, que los que compramos y que todo esto lo adquirimos, pues yo creo que valoramos cada peso que nos ganamos. Y bueno pues me despido mucho agradeciéndoles infinitamente por haber estado en un momento más, por habernos acompañado al súper. Muchas, muchas gracias de corazón, de verdad. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a todas esas personitas que se siguen uniendo, que se siguen, que sí, que se quedan a este, a este canal. Yo les comparto un poco de la vida de, de mamá. Mi vida, este, probablemente algunas personitas se pueden identificar y también unas aprendemos de otras. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos para la próxima, cuídense mucho, bendiciones a todos, feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bye, bye.